Fitcher abridor, Hazael Quijada y los dos cuadrangulares de la cuarta entrada, de las cuales fueron una loza muy pesada. Aquí vamos al resumen, cómo estaba entonces, le decíamos, empezaba Hazael Quijada a demostrar que traía muy buen ritmo, debate o parte alta de la segunda entrada y aquí estaba marcando dos carreras a través de Ricky Rodríguez y Edgar Bravo en el intento de Guadalajara, buscando tocar la pelota, estaba manteniendo esa ofensiva. Sí, una buena labor, hay que decirlo, de Quijada, Álvaro, Ricardo, se mantuvo seis entradas y dos tercios, dominando en serio la ofensiva de los mariachis, cuando veíamos aquí los cuadrangulares por parte de los bravos de León, este de Chicuate, vaya que se le sentó al picheo, dejándole ir lejos la esférica, pero gran labor monticular del abridor de los bravos era, creo yo, algo que estaba en el script o que esperaba el manager Rafael Rico. Sí, esto independientemente del resultado del día de hoy, muy bien merecida la victoria por el equipo de León, en donde se le iban dando todas las cosas, David, creo que en el fildeo, en las jugadas, ahora el jardinero derecho, Ricky Rodríguez, que tuvo mucha labor, mucho trabajo en el jardín, incluso haciendo atrapadas muy buenas allá en el fondo del callejón, en el central, es decir, se balanceó todo en el equipo de León que termina merecidamente llevándose esta victoria. Fue un duelo de muy buenas jugadas también. Sí. Ya veíamos una de la intermedialista de los bravos de León, aquí está el Pocho Chávez, y continuaba el dominio del picheo de los bravos, hasta que en la octava entrada vino este bambinazo de un encendido Kenneth Vargas, que hoy se fue de 4-3, produjo dos carreras, pero a final de cuentas vino el picheo de relevo y con el cerrador Hoffa Kett no permitía mayor daño el equipo de los bravos de León. Sí, al final la piste.